¿Qué haces? Vine a revisar las decoraciones. No estaba hablando de eso. ¿Qué haces en el lugar de la veneración? Que ya olvidaste que es de mala suerte si la novia hace esto en el estrado nupcial antes de la boda. No importa, mamá. Logramos salir de la misión con vida. ¿Qué podría pasar? Cuando los adultos piden algo, siempre hay una buena razón para eso. Ay, Bhagavad. Espero no hay un desastre. Ya le había dicho a esa chica en Pachiner que se alejara de esta mansión. ¡Que se alejara de la familia! ¿Por qué ha regresado? Mamá no volvió sola. Ella vino conmigo. Mamá, su prometido es una bestia. La estaba golpeando. Lo vi con mis propios ojos. ¿Cómo podía dejarla con él para que él pudiera seguir abusando de ella? Bueno, hay institutos y organizaciones para esas cosas. ¿Por qué la trajiste? Pudiste dejarla. ¿Ahora debemos cuidarla? Mamá, tenemos una boda y dices que siempre podemos aceptar más ayuda. Traje a Shibanya para que te pueda ayudar. Ya veo. ¿Y qué hay con Tambi? Trajiste a una chica extraña a nuestra mansión antes de la boda. ¿Cómo se sentirá Tambi? ¿Acaso pensaste en eso? ¡Balú! Prueba esto. Ah. ¿Bien? Hazme un favor. Bueno, saca toda la ropa de la maleta. Métela en su lugar y yo estaré en la oficina. Ay, trabajas tan duro que parece que te encargas de todo. La verdad, soy muy afortunada al tenerte como esposo. Ya me voy. ¿Namaste? Namaste. ¿Trabajas aquí? ¿La servidumbre de la mansión también trabaja aquí? Ah, claro, claro. Lo comprendo. Puritik te trajo con él, ¿verdad? Ah. Los futuros esposos deben estar en su recámara peleando. Creo que tú tienes la culpa. Pero puedo entender por lo que estás pasando. Oye, no te preocupes. Si tienes problemas o muchas ganas de platicar con alguien, solamente búscame. ¿Ah? Señora, sé que un matrimonio no une a dos personas. Se unen sus corazones a través de la confianza. Y confío de verdad en Puritik. Él trajo a esa chica aquí porque salvó su vida. Creo que eso quiere decir que tiene algo en mente. No considero que haya hecho mal ni tengo preguntas para él. Quiero que esa chica permanezca aquí. Gracias, Tambi. Cuando la futura esposa no tiene objeción, ¿por qué nosotros sí? Nos parecemos en algo. Tu futura esposa y mi esposa son muy bondadosas. Y debo decir que todas las nueras de la familia deberían ser así. Puedes quedarte en la casa. Mis padres no tienen objeción. Te mostraré tu habitación. Por favor, sígueme. Tambi, ¿por qué lo permitiste? Si le prohíbo tener contacto con ella, él jamás se va a detener. ¿Y eso no te molesta, Tambi? Mi madre una vez dijo algo. La vida de las personas son diferentes. Siguen ciegamente su voluntad y sus deseos. No debemos limitarlas, pero sí fortalecer nuestra relación para que el esposo quiera estar con una. ¿Quieres decir que no te molesta? Claro que sí, pero me molestará más si llego a perder a Auritik. Debo buscar su felicidad si quiero estar con él. Esta es la cabaña. Todos los empleados viven aquí. Perdón, tenemos muchos invitados. Por eso es que no hay lugar en la casa. No, no, no. No tienes por qué explicarme. Me diste asilo y me ayudaste. Es suficiente para mí. Gracias. Agradece cuando estés en la casa y no en esta cabaña. Estas paredes son muy sólidas. Ninguna tormenta puede dañarlas. Este techo no se derrumbará y el suministro de luz no se interrumpe. Déjame quitar los objetos de vidrio para que no te lastimes y se rompen. ¿Te gusta? ¿Te estás burlando de mi pobreza? ¿Ah? Oye, no, no, no. No lo malinterpretes. No, no, no. 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 No solo comen animales como conejos, peces o serpientes. ¿Qué tienes? ¿Por qué sudas? Pues, era una águila muy grande. En una ciudad como esta, pasó muy cerca de aquí. Pero es muy normal que en las ciudades grandes haya águilas. Debes estar cansada, debes descansar. Oye Arjun, ¿qué haces aquí? Bueno, eso no importa. ¿Por qué el proyecto de construcción se está retrasando tanto? Cuando un proyecto de esta compañía se retrasa, ¿cuál podría ser la razón? Ah, lo siento, lo siento. Quise decir, ¿quién podría ser la razón? Miren, vaya. Mañana hablaré con él. Los reportes están mal. No solo los reportes. Hay muchas cosas que salieron mal. ¿Desde cuándo empezaste a hablar seriamente? Oye, si alguien pierde su dinero, sin duda hablaría seriamente. ¿Qué? ¿Perdiste dinero? Fui a la oficina. Quería sacar dinero de la caja para los gastos de la boda. Pero no estaba en la caja. Pensé que tal vez había perdido el dinero. Pero busqué en toda la oficina y no estaba. ¿Y crees que robaron el dinero? No lo sé. En este video de seguridad solo se ven miembros de la familia. Tranquilo. Hay que revisarlo. No, escucha. Mañana es tu ensayo. Olvídalo. Basta. Oye, solo mira cómo estás. Trabajar tanto en las noches te hará sentir muy cansado todo el tiempo. Vamos, vamos. Acuéstate, acuéstate, acuéstate. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé quiénes son. Al quedarme en esta casa, seguramente los encontraré. Y juro que los voy a ir matando poco a poco. Les prometo que enfrentarán la ira de una serpiente lastimada. Hasta los mismos cielos se estremecen de miedo. Cuando una mujer quiere venganza, ha llegado el momento de pagar por sus pecados. ¡Suscríbete al canal! Creo que el destino une a dos personas Entonces, cuando vi este vestido, me acordé de ti Úsalo, en la ceremonia Me harás muy feliz y te sentirás bien por hacerme sonreír Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Hacer lo necesario? Bueno, yo pensaba en decorar toda la casa, ponerla muy bonita ¿Quiere que empiece con la puerta? Por ahí entrarán todos Escucha, el gurú puso en la puerta un adorno de hojas de bengala No me gustaría que lo movieras, déjalo así Sí Espera No tienes por qué ir para allá Yo me aseguraré de que lo vuelvan a poner como estaba ¿Qué? Señora, el señor pidió sus alimentos Los quieren porciones adecuadas No entiendo que tengo que servirle Por favor, ayúdeme, el señor se molestará si se hace tarde Bien, ahora voy Sí, señora interpreta, ayúdeme ¿Qué buscas? ¿Qué estás haciendo? Mírala, está ebria sin haber tomado ¿Acaso estabas planeando robar esos aretes? No, no, ese arete estaba en el suelo Yo solo quería acomodarlo, nada más Déjala en paz, cuñada, ella es muy pobre Jamás había visto unas joyas tan caras Esta es la ventaja de trabajar para una familia rica Conforta la mente y los ojos El día de hoy se ven las joyas en la cama Pero mañana podrá ver cómo lucen cuando me case con Uritic ¡Guau! ¡Guau, cuñada! Mañana todos podrán ver la boda más hermosa del mundo Cuando el destino de las personas es unirse Como Uritic y yo El universo hace lo que sea para que estén juntos Y además de eso, nos casaremos en el momento indicado Solo piénsalo Nos vamos a casar antes del cumpleaños número 25 de Uritic ¡Mmm! ¡Gracias! Me siento ofendido, señorita Le acabo de ofrecer la mano Aunque estaba planeando Regalarle unas pulseras Me parece que unas pulseras de oro Se le verían geniales ¿Cierto? Aunque me ve muy pobre No necesito esas pulseras Por favor, suélteme Qué raro Parece que te importa lo que digo Un collar Porque yo pensaba Que un hermoso collar Se vería muy sexy Y muy elegante En ese cuello tan lindo que tienes Creo Que podemos arreglar Eso Si quieres un Collar Solo búscame ¿Qué es lo que está pasando aquí, mi vida? ¿Qué es lo que quiere? ¡Joyas! Cariño Pensaba que Las joyas que tienen para la boda Se verían Mucho mejor En tu cuello Que en otra persona Eso le decía Pregúntale si quieres Eso puedes decírmelo ¿Por qué hablabas con ella de eso? ¿Eh? Oye ¿Y qué estaba haciendo en mi cuarto? Ah Debo decírtelo ahora Esto es para mi esposa Esto es muy hermoso ¿Es para mí? Sí Es lo que le estaba diciendo Quería que guardara el collar En tu habitación Para darte una sorpresa Pero llegaste antes Y arruinaste la diversión No fue sorpresa Adiós diversión No puedo creer que iba a ser sorpresa Muy bien Tengo un esposo al que amo mucho ¿Eh? Y nunca cambies ¿Eh? Sí Así soy Eres una mujer tan hermosa Que vuelves loco a todo el mundo ¿Vamos? Sí Bueno Me lo voy a probar ¿Sabes cuánto costó ese collar? ¿Cuánto cuesta? No te diré ¿Sabes cuánto costó ese collar? Sí Su rostro está cubierto por completo. ¿Cómo vamos a saber quién es el ladrón? De este ángulo tampoco está claro. La máscara lo cubre. En la escena del crimen siempre hay pistas. Y pueden identificarlo por el anillo que trae. Correcto. Arjun, el Zoom. ¿Uritic, me llamaste? Sí, hermano. ¿Dónde están las 600 mil rupias que robaste? ¿Robar? Uritic, olvidas que también es mi oficina. ¿Por qué iba yo a robar mi oficina? ¿Quién te crees? ¿Cómo te atreves a acusarme sin pruebas? Hermano, es inútil mentir ahora. Vimos el video de seguridad. Y parece que tu anillo te delató. Perdóname, Uritic. Lo siento. Chaya no se cansa de pedir joyas. Se volvió loca por... Todo este asunto de la boda. Me pide joyas a diario. Ya no puedo más. No tuve otra opción. Perdóname. Arriba. Hermano, si necesitabas dinero, me hubieras dicho. Te lo hubiera prestado. No tienes por qué robar. Si vuelves a hacer algo así, no tendré más remedio que denunciarte. ¿Cómo pudiste dejarlo ir? Solo por esta vez. Si lo... No le cuentes esto a nadie. Genial. Te veo en todos lados. Pareces la única sirvienta que trabaja aquí. En cuanto me case, le daré una buena elección. Sí. Ayuntas. El día. El día. El día. Gracias. 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 Disculpa, trae unos conos, ya no hay. Gracias. ¿Y cuando me acerqué, me empujaste? ¿Qué dices? Te ves hermosa en ese vestido. ¿Quién te lo dio? Fui yo. ¿Qué creíste? ¿Que mi aburrida esposa te lo dio porque te pidió que te cambiaras? Solo fue una excusa para alejarla. Chivanya, esto es solo un pequeño regalo. Yo puedo darte mucho más. Si quieres... No te atrevas a tocarme, te arrepentirás. Me voy a arrepentir si no te toco. ¿De qué hablas? ¿Te explico? No te atrevas a tocarme, te arrepentirás. Gracias. 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 Recuerda que esta casa también me pertenece. Esta chica hizo que me humillaras demasiado. No es correcto. Oye, ¿estás bien? Sí, bien. No puedo soportar que alguien quiera lastimarte. No sé quién eres o qué eres, pero cuando alguien te quiere tocar o acercarse a ti o humillarte, me dan ganas de matarlos. Miren, vamos a bailar. ¿Qué está pasando? Contrólalo. ¿Qué pasó? Los encontré con las manos en la masa. Uritic la llevó allá atrás a la cabaña. Y no sé qué pasó. Él estuvo con ella durante la ceremonia. ¿Qué? Tienes que hablar más bajo. Espérame. Uritic, ¿a dónde iremos? De luna de miel. También ya es muy tarde. Bailaste mucho en la ceremonia y también platicaste. ¿Qué pasa? ¿Que no tuviste suficiente? Escucha, amas demasiado el trabajo, ¿cierto? Pues a mí me gustan mucho las bodas. Y tú, no te aburres de trabajar, ¿cierto? Pues a mí tampoco me aburre hablar de la boda. No me hagas perder el tiempo y dime a dónde iremos de luna de miel. Oye, ya lo sé todo. Así que tu enojo no es real. Finges demasiado bien. Y sé que tú me amas con locura. Y tu supuesto amorío con Uritic, sé bien que solo fue para llamar mi atención. ¿Por qué te resistes? Lo imaginaba. No te conformas con un regalo. Así que traje esto para ti. ¿Por qué sigues fingiendo? No hay nadie aquí. No. Somos tú y yo. Si sigues resistiéndote así, bueno, se me va a bajar la borrachera. Si vuelves a acercarte a mí, juro que gritaré para que vengan todos. ¿Qué pasa? Te estás buscando. Mi teléfono estaba aquí. ¿En dónde lo dejé? ¿Y la chaqueta de la ceremonia? ¿No crees que esté ahí? Sí. Espera aquí. Regreso. Por favor, sonríe. O si no, te prometo que te mostraré el secreto que sé de ti. Y así te verás forzada a hacer todo lo que yo diga. Y si esta familia se entera, te van a aniquilar. ¿Cómo te atreves a hacer esto? ¡Uritik! ¡Uritik! ¿Qué haces? ¡Suéltalo! ¿Qué haces? ¿Cómo te atreves? ¿Qué están peleando? ¡Uritik, te pasa! ¡Ya! ¡Ya! ¡Te follas! Déjame golpearlo. ¡Ya! ¡Contrólate! ¿Qué pasó? ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué golpearlo? ¿Por qué no le preguntas qué estaba haciendo en la habitación de Shibanya? ¡Basta, Uritik! ¡Ya, mi arte! ¿Sabes a la perfección por qué estaba aquí? ¡Mira eso! ¡Por eso había venido! Oye, es el collar que me regalaste. Le pediste que lo guardara en nuestra habitación. Lo hiciste para sorprenderme. ¡Exacto! En cuanto vio el collar, quiso robarlo. Pero la descubrí y la seguí hasta acá. Ahí fue cuando entró Uritik y quiso salvarla. ¡Miren! ¡Miren lo que él me hizo! Mejor pregúntenle... ¿Qué estaba haciendo en su habitación? ¡Desgraciado! ¡Tú sí! ¡Tú sí! ¡Ya, déjalo! ¡Ya! ¿Por qué no le preguntan lo que estaba haciendo durante la ceremonia con Shibanya? ¡Intentó arrancarle la ropa a Shibanya! Me avergüenza contarlo. Le di a Shibanya mi chaqueta para taparse. Mi teléfono estaba ahí adentro. ¡Y vine aquí por él! Tiene razón. Es su teléfono. ¡Ay, por vagabat! ¡Qué horrible acusación en contra de mi esposo! Confío completamente en él. Oye, Uritik, no tienes por qué culparlo de lo que hiciste. Tú eres el que persigue a esta muchacha desde que salimos de la mansión. Mi esposo fue muy decente, a pesar de saberlo todo. Pues pregúntale a tu esposo decente cómo es que se manchó la ropa con Gena. Cuando una persona quiere defenderse, empuja al atacante. Y Shibanya hizo eso. Cuando estaba empujando a Viren, tenía Gena en las manos. Y por eso le manchó la ropa. Llegué justo en ese momento. Estaba intentando abusar de Shibanya. ¡Uritik! ¡Uritik! ¡Contrólate! ¡Ya cálmate! ¿Qué dices, papá? Él tenía que controlarse. Es casado. Que respete a su esposa y a su matrimonio. Si una chica es pobre, no quiere decir que ella esté disponible. ¡O que puedes abusar de ella! Ya vámonos. Mañana te casas. Ven. Ya, cálmate. Lo siento. Sé que te había prometido que aquí estarías a salvo. Pero no pensé que podría pasar. Pero te prometo que aquí no te volverá a pasar nada. Discúlpame. No. 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 Exacto. No. No, no. No. Gracias. 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 Sería importante para ti, porque tu vida ahora se encuentra en mi poder. ¿Qué sabes? Un terrible secreto. Me golpearon mucho frente a mi familia. Soporté la humillación. Y créeme que te hubiera expuesto si me hubiera dado la gana. Pero luego decidí soportar la humillación. Y ahora, tú tendrás que pagar por mi sufrimiento. ¿No? Mira tu verdadera forma. No puedes hacer esto. Se cancelará su boda. No importa. Eso no me importa. Pero esa fotografía no es lo que parece. Sin embargo, las personas creerán en lo que ven. Por eso es que te conviene escucharme con cuidado. O si no... O si no, ¿qué vas a hacer? Yo te prometo que te arruinaré. ¿Por qué me miras así? ¿Me morderás? No creo que sigas viviendo. Si te muerdo. Será mejor que no intentes intimidarme. Piensa en esto. Si al final decides no escucharme, no solo te humillarán, te echarán de aquí. Y tu plan de enamorar al niño rico y de quedarte con toda su fortuna también puede perecer. ¿Qué es lo que quieres? ¡Qué bien que preguntas! Shivanya, deseo que Uri Tiki también se casen mañana. Y solo quiero celebrar la primera noche contigo. Será divertido, ¿no? Si. Juana de la mañana. Sí. Y juro que voy a darles una muerte dolorosa El mundo será mi testigo No te imaginas